El Belén es desde hace siglos una de las tradiciones navideñas más importantes de España. A día de hoy sigue siendo un elemento navideño imprescindible en muchos hogares y también algo muy característico de nuestras ciudades. La tradición de colocar el portal, también conocido como Nacimiento, Misterio o Pesebre, se instaura en España en el siglo XVIII, con la llegada al reino español de Carlos III, que junto a su esposa María Amalia de Sajonia llegan de Nápoles y deciden continuar en España la costumbre adquirida en Italia de colocar en Navidad un Belén en palacio. El Belén, situado en el edificio de La Salina, en Salamanca, se trata de un Belén monumental de unas más de 150 piezas, realizadas por el escultor madrileño José Luis Mayo Lebrija y montado por la asociación belenista La Morana. Las figuras tienen entre 19 y 35 centímetros y están realizadas en terracota policromada con detalles pictóricos, que las hacen ideales para estar expuestas al exterior. Las figuras del Belén se colocan en diferentes planos para darles más realismo y se complementan con paisajes como ríos y montañas, para situar mejor cada una de las ocho escenas que representan. El Belén tradicional de Navidad de La Salina puede visitarse en horario ininterrumpido de 11 de la mañana a 9 de la tarde, por lo cual no hay ninguna excusa para no venir a visitar este magnífico Belén de Navidad. A María Amalia de Sajonia le encantaban los Belénes y hace traer desde Nápoles las 7.000 piezas que formaban su Belén. El primer Belén que se instala en España se hace en el Palacio del Buen Retiro, ya que el Palacio Real aún no estaba finalizado. Y María Amalia solo podrá disfrutarlo un año, ya que al año siguiente falleció. En honor a su esposa, Carlos III decide montar el Belén todos los años en el Palacio Real y dejarlo abierto para que todo el mundo lo disfrute. Así comienza la tradición española de colocar el Belén hasta en las casas más humildes. Carlos III encarga a los talleres reales la fabricación del llamado Belén del Príncipe para regalárselo a su hijo, el futuro Carlos IV, y que actualmente se sigue colocando en el Palacio Real todos los años, considerado uno de los conjuntos más bellos del siglo XVIII. No podemos olvidar el sentido didáctico de los Belénes, que servían para mostrar a los fieles de una manera gráfica la doctrina cristiana. El Belén tradicional de Navidad de La Salina ha sido visitado ya por más de 24.000 personas y declarado como uno de los seis mejores Belénes de España por el diario ABC. Y hasta aquí el reportaje de hoy. Dale al me gusta y comparte para que Cultura con Arte llegue a cuanta más gente mejor. Y sigue siempre Cultura con Arte. ¡Gracias! ¡Gracias!